Hola amigos de YouTube, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Luis Jajia. En el video del día de hoy hablaremos sobre las mejores cuentas bancarias que nos ofrecen los mejores rendimientos en el mercado en este 2021. Antes de comenzar con el video, quisiera comentarles de que el día 20, el día miércoles 20 de enero, estaré organizando un en vivo en Facebook. Para lo cual los invito a todos ustedes, estaré dejando en la descripción del video el link de nuestra fanpage para que puedan vernos a través de ella. Asimismo, también quiero extenderles la invitación para un webinar gratuito que estaré organizando para el miércoles 27 de enero de este año obviamente, en el cual estaremos hablando sobre cómo podemos beneficiarnos de las rentabilidades que nos ofrecen el mercado de valores sin dejar de hacer nuestras actividades cotidianas y sin tener un conocimiento profundo sobre el mercado de valores. Estaré dejando también el link del formulario en la descripción del video para que puedan registrarse y puedan acceder al webinar gratuito. Dicho eso, comencemos entonces. Vamos a hablar primero sobre las mejores cuentas de ahorro. Y estoy seguro de que aquí van a ver algunas entidades ya conocidas que lo hemos descrito en anteriores videos con variaciones en algunos casos y en algunos no. Y también vamos a ver algunas nuevas cuentas. Primero tenemos al Banco Pichincha. Ya sabemos que el Banco Pichincha, bueno, anteriormente nos ofrecía una tasa de un 4.5%, a la fecha nos ofrece una tasa de un 4%. Hay que tener un saldo mínimo de 500 soles para evitar el cobro de los mantenimientos. Asimismo, tenemos dos oportunidades para disponer de nuestro dinero, tanto en cajero como en ventanilla. En cuanto a las transferencias, si no hay límite. Ahora tenemos también la cuenta Rolando del Banco Genevema. En el caso de la cuenta Rolando no hay un monto mínimo de apertura y también el cobro de mantenimiento no está sujeto a ningún saldo. También en este caso los intereses se te va a depositar de una forma diaria. La tasa que nos ofrecen es del 4%. Para dólares nos están ofreciendo una tasa de un 1%. Aquí tenemos que tener en cuenta también de que los retiros son gratuitos, son ilimitados. No hay restricciones como en el caso del Banco Pichincha. Una nueva cuenta en esta ocasión viene a ser la cuenta magnífica de la financiera JAPA. En este caso actualmente es el que nos ofrece una mayor rentabilidad del 5%. Lo cual en el mercado es uno de los más elevados en cuanto a cuentas de ahorro. Ojo que en estas cuentas de ahorro uno puede disponer cuando desee su dinero. No es necesario tener el dinero por un determinado tiempo como vendría a ser el caso de un depósito a plazo fijo. Entonces la cuenta magnífica nos ofrece como ya les comentaba una tasa de un 5%. Sin embargo no se nos va a cobrar mantenimiento si conservamos un saldo promedio mensual de 1.500 soles. Tenemos que tener 1.500 soles en nuestra cuenta como mínimo para evitar el cobro de su mantenimiento. Y tenemos hasta 4 retiros libres por ventanilla al mes. Una limitación también es que está disponible solo en Lima Metropolitana. Y por último tenemos a Compartamos Financiera. Compartamos Financiera con su cuenta WOW nos está ofreciendo una tasa del 3.5%. En este caso tampoco hay un monto mínimo de apertura y también los retiros son ilimitados. Recordemos de que estas cuentas de ahorro que les estoy mostrando aquí están aseguradas con el Fondo de Seguro de Depósitos. Eso es muy importante. Ojo, cuando ustedes quieren depositar su dinero en alguna entidad financiera tienen que cerciorarse de que el producto que ustedes están eligiendo esté protegido por el Fondo de Seguro de Depósitos. Para de esa forma ante alguna eventual quiebra ustedes puedan recuperar su dinero, su capital más los intereses hasta un determinado monto. A la fecha, si no me equivoco, el Fondo de Seguro de Depósitos cubre hasta 101.000 tantos. Eso es muy importante. Estas cuentas de ahorro, si bien nos ofrecen bajas tasas, bueno, podríamos decir que son inversiones relativamente, mejor dicho, inversiones seguras. Porque ante alguna quiebra, como les comentaba, el Fondo de Seguro de Depósitos nos respaldaría. Ahora hablaremos sobre las mejores cuentas ETS. Si te está gustando el video, por favor, no olvides de suscribirte al canal si es que aún no lo has hecho y de darle like al video para de esa forma poder llegar a más personas. Dentro de las cuentas ETS también tenemos a Kappa, quien nos ofrece una tasa de un 7%. Antes de ello, de repente se estén preguntando qué es una cuenta ETS. En este caso, una cuenta ETS viene a ser un depósito que tiene como objetivo, en el caso de tener un cese laboral, por ejemplo, te cubra hasta el momento en el cual tú puedas encontrar otro trabajo. Este tipo de depósitos los tienen aquellos que trabajan en planilla, sobre todo. Mientras tanto, tu dinero puede estar generándote rentabilidades mientras sigas laborando. Y una vez que dejes de laborar, puedes disponer de ese dinero para que puedas hacer lo que desees. Pero como decíamos, el fin es de que te cubra ante una eventual pérdida de empleo. Otra entidad interesante viene a ser financiera Credinca. En este caso, la rentabilidad que se te ofrece para saldos hasta 10.000 soles es del 6.75%. Si tú tienes más de 10.000 soles y te quieres trasladar, por ejemplo, a esta financiera, tu CTS, te estarían ofreciendo una tasa del 7%. Y si tienes más de 70.000, bueno, te pueden ofrecer hasta una tasa de un 7.25%. Después tenemos a financiera Pro Empresa. En este caso, se te está ofreciendo una tasa del 6.9%. Y por último, tenemos a financiera Confianza. Quien nos está ofreciendo una tasa de hasta el 6%. Sin embargo, 6% para saldos mayores a 30.000 soles. Para menores a 30.000 soles, te están ofreciendo una tasa del 5.50%. Ojo que la mayoría de mayores rentabilidades vamos a poder encontrarlo en cajas o financieras. Como les comentaba, debemos de asegurarnos de que estas estén respaldadas por el Fondo de Seguro de Depósitos para ante una eventual quiebra de estas nos podamos proteger. Y por último, vamos a ver los depósitos a plazo fijo. A la fecha, en verdad, bueno, debido al contexto en el cual estamos viviendo, como saben, estamos en un contexto también de tasas de interés bajas, las rentabilidades que nos ofrecen las entidades financieras han disminuido en comparación a periodos prepandemia. Actualmente podemos encontrar depósitos a plazo fijo, por ejemplo, en Caja Centro. Aquí nos están ofreciendo rentabilidades para periodos menores a 360 días de hasta un 4.35%. Para saldos de 100 soles hasta 50.000 soles. Y así va a ir ascendiendo. Mientras tengas un mayor capital y mientras decidas depositarlo por un mayor tiempo, te van a ofrecer una mayor rentabilidad. En Caja Centro, la máxima rentabilidad que te pueden ofrecer es hasta el 5.6%. Esto va a depender, como te digo, del tiempo que decidas depositar y del capital con el que dispongas. Otro depósito a plazo fijo que nos podría resultar interesante es también de financiera confianza. En este caso, igual, para periodos menores a 360 días, la tasa que nos están ofreciendo es de 3.5%. La tasa máxima, dependiendo del capital y también dependiendo del tiempo que nosotros decidamos dejar nuestro dinero, es hasta un 5.50%. Como podemos ver, los depósitos a plazo fijo en este caso nos ofrecen tasas no tan diferentes a las cuentas de ahorro que presentábamos al inicio. Por lo cual, sería de repente mejor en estas circunstancias actuales optar por una cuenta de ahorro en la cual tú puedes disponer tu dinero en cualquier momento. Por ejemplo, te podría servir mientras tengas liquidez, mientras estés buscando otra inversión que te pueda rendir más. Y para finalizar, les quiero dejar con una frase de George Soros. Se gana dinero descontando lo obvio y apostando a lo inesperado. Muchas gracias amigos por quedarse hasta el final del video. Estaré dejando mayor contenido en pantalla para que puedan disfrutarlo. Conmigo será hasta la próxima. Gracias.